¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Chau! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Acesorio! O sea, 3 palabras claves, ya van a saber porque estoy bien emocionado, bien contento, bien feliz Y pues nada chicos, mencionarles antes de comenzar con este video voy a empezar explicándoles y enseñándoles todo lo nuevo Y al final les voy a mandar Robux a todos los que estén participando dejando su like, suscribiéndose al canal Así que pues nada chicos, comenzamos con el video mencionándoles primero que nada Dejen su like ahorita mismo, deja tu like ya y suscríbete Suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos promo codes, los accesorios nuevos, los ítems gratis por eventos Entre muchas otras cosas más que estamos trayendo aquí al canal Así que pues nada chicos, ahora si comenzamos, no me enrollo más Y... ¡Oh yeah baby! Bueno, comenzamos con el video chicos Primeramente, ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link El cual va a decir accesorios aquí Ustedes le pueden dar click Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí donde dice lista De promo codes filtrados julio 2021 Y pues pueden ver chicos Que si bajan un poco Aquí te explicará todo sobre los promo codes Eventos y la lista De los promo codes filtrados El caso chicos es de que acaban de filtrarse todos estos nuevos accesorios Los cuales pues son accesorios chinos por este evento ahorita que está disponible en China Y pues se vienen 5 accesorios más para la tercera semana Ya saben que la primer semana Y se los voy a explicar chicos La primer semana de los accesorios Pues nos dieron 5 accesorios ya saben Si ustedes se van a Google y buscan Gaming Gaming Tech Promo codes Vamos a poner promo codes Lo buscan Les va a estar apareciendo esta página Ustedes le dan click Como les digo Se pueden meter a su navegador Desde su móvil O desde cualquier parte Solamente buscan Gaming Tech Y les va a estar apareciendo este artículo En la primera Y pues aquí se vienen para abajo Para abajo Para abajo Y le dan aquí donde dice lista de promo codes activos Como pueden ver chicos Si ustedes se vienen para acá Pues acá están los nuevos promo codes Que acaban de salir Además que si se van hasta abajo Si se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Se encontrarán con los accesorios Que dieron la primer semana Si tú le das click Te manda el accesorio Para canjearlo Como pueden ver Son 5 accesorios Dieron estos lentes Dieron esta corona Dieron pues Estos globitos Esta También la dieron Y estos En total dieron 5 Y si nosotros le damos aquí Donde dice Más accesorios de Roblox En el botón verde Los va a mandar a otro artículo Donde también Si bajan un poco Se encontrarán Los otros 5 accesorios Que dieron esta segunda semana Esta semana Donde estamos ahorita Chicos Pues ya se ha filtrado Los 3 accesorios Que lo van a tener En la descripción También Para si quieren checarlos Como les digo Solamente ponen aquí En el buscador Promo codes Filtrado Y les va a estar apareciendo Esto Este artículo En donde Pues encontrarán Estos 5 accesorios Los cuales son Unos lentes Este Pues un gorrito Este Es como un Un plato Para ponértelo Ahí en la cabeza Y también te da Este accesorio Que es como Puras cosas chinas Y son del mismo evento La tercera semana O sea Han dado casi 15 O sea Con esto van a ser 15 accesorios Que van a salir Para la próxima semana Ya saben Que estén pendientes Del canal chicos Porque en cuanto salgan Estos accesorios Se los voy a estar trayendo Se acaban de filtrar esto Y pues también mencionarles De que a todos los que vayan Ahorita mismo Y pues estén pendientes De todo O sea Que se suscriban Estén pendientes Porque se vienen cosas Bastante épicas Si ustedes buscan en Google Gaming Tech O sea Todos vayanse a buscar Gaming Tech Promo Codes Y se meten a este artículo Al primero que les aparece Y Se ponen hasta abajo Y comentan No sé Buen video Buen artículo O yo que sé Les vamos a estar mandando Robux Así que pues nada chicos Ya saben que En todos mis videos Pues les estoy mencionando De que pues vamos a estarles Mandando Robux A todos mis subs Que estén apoyando el canal Así que pues nada chicos Vamos a irnos En este video Como les dije Al final Les iba a mandar Robux La verdad es que Esto que se viene A Roblox Se viene bastante duro Ya van 15 accesorios Me imagino que todo esto Lo están haciendo chicos Roblox Miren este no está en mi grupo Seguimos Me imagino yo chicos Que todo esto lo está haciendo Roblox Para que pues Nuevos jugadores Se interesen en el juego Ya que lo lanzaron en China Muchos ya deben de saber Por qué han dado estos accesorios Este evento Lo están haciendo en China Y pues me imagino Que para que sea atractivo Para muchos usuarios Que van empezando Ya a tener accesorios Pues llamativos Que los impulsen a jugar Pues por eso Están haciendo muchas De estas cosas Entonces Ustedes que opinan chicos La verdad es que Está bastante épico Al igual que Me gusta mucho eso De Roblox Que pues nosotros También podemos canjear Aunque no seamos de China Y pues me gusta mucho La verdad Miren 50 Robux Aquí vamos a mandarle Y como les comento La verdad es que Me parece bastante genial Ojalá y den unos 100 artículos La verdad es que Mucha gente dice Es que van a dar Hasta 300 artículos Porque vamos a poder Aprovechar los promo codes De China Y o sea La verdad es que Pues mientras más concentrado Roblox esté En pues Atraer gente Pues van a estar sacando Más eventos De artistas chinos De cosas chinas Pues no se El día de No se Cosas que se celebren En China Pues también Las vamos a estar Celebrando aquí Porque pues No va a permitir Roblox canjearlos Entonces pues nada chicos Ustedes que opinan Están felices Están tristes Como se les ha hecho O sea En una semana En dos semanas Agarraron 10 artículos nuevos Que los puedes utilizar Para personalizar Aún más tu avatar Miren Hay muchas personas chicos Que no escriben su nombre Bien en Roblox Bueno En los comentarios De Roblox O sea Ahí en los comentarios Miren Y bueno chicos Pues aquí rápidamente Me puse a donarles Uno por uno Ahí me fui A mandarle Roblox Ahí A los que están ahí Comentando Hay muchos que no ponen Su nombre bien chicos Créanme que eso ya no queda En mi mano O sea Yo simplemente Me voy Y a todos O sea Uno por uno Me voy a ir En los comentarios A mandarle Roblox Hay muchos que no escriben Su nombre bien Hay muchos que no están Dentro de mi grupo Entiendo que son Suscriptores nuevos Únanse chicos El link de mi grupo Estará en la descripción En este video también Si ustedes Dejan su like Se suscriben Y comentan Dejen todo su like En serio Todos dejen su like Y pues voy a estarle Mandando Roblox a todos Así que empiecen a participar chicos Ya ¡Suscríbete!